Muchas gracias, buenas tardes. De igual manera, quiero empezar agradeciendo la hospitalidad que tiene para los que venimos de visitas, de fuera, estamos visitándonos de Guadalajara para darles esta plática y esperamos que nos pueda hacer de gran interés en un tema que no es nuevo, pero sí desconocido en muchos manos. El tema está circulando oficialmente desde 1947, no sé si por primera vez llegamos a la situación del mercado. Desde 1947 está circulando en el mercado, sin embargo, a pesar de todos los años que lleva funcionando, todavía es desconocido por ingenieros industriales desde México hasta Argentina. Ahorita en la presentación que agradezco que hicieron un servidor, platicaban que son en la de una asociación, la Asociación de Valor Ingeniería. Esta asociación reúne a los profesionistas en esta materia y en todo el mundo nos estamos reuniendo anualmente solamente mil personas que nos atacamos a la restauración. A pesar de que es un tema que tienen un buen resultado. El interés de la charla del día de hoy es que ustedes lo puedan conocer. Me dio mucho gusto saber que hay gente del gobierno del Estado, porque el principal cliente de esta metodología son los gobiernos. A nueve de minutos parecimos que, de hecho, es lo que quiero arrancar, la asociación del día de hoy. El tema es Valor Ingeniería. Y pues bueno, antes de empezar, les quiero cambiar el orden de cualquier presentación y cualquier tema que vayan a conocer. Normalmente, cualquier tema que les vayan a presentar, les empiezan presentando el nombre, cuál es el antecedente, quién fue el creador del concepto, en qué año se fundó, cómo fue evolucionando, etc. Eso, de hecho, con el test de un ingeniería industrial, seguramente empezaron platicándoles acerca de Henry Ford en el primer semestre. Y hasta el final vemos ya los temas más avanzados. Aquí les quiero cambiar un último la jugada. En vez de empezarles a platicar sobre los conceptos de qué es Valor Ingeniería, quiero empezar por platicarles los beneficios que se pueden tener por Valor Ingeniería. ¿Tienen ustedes ahí una diapositiva? Espero que se pueda ver la presentación que tiene en la pared. Es una diapositiva que todavía la van a actualizar, porque la última información que tengo publicada en este dato es del año 2005, pero ya está publicada en mi internet en el año 2007. En Estados Unidos, por ley, el gobierno federal tiene que utilizar esta metodología debido a los resultados que genera. Ustedes pueden ver ahí una tabla en donde hace unos resúmenes anuales de los resultados que obtiene solamente un departamento en Estados Unidos. El gobierno federal tiene, entre tantos departamentos, uno que se conoce como DOT, que es el departamento de transporte. Es muy parecido a nuestra Secretaría de Administraciones y Transportes. Dentro de ese departamento, tienen uno que es especializado nada más en carreteras. La tabla que les estoy mostrando es el resultado de proyectos de Valor Ingeniería solamente en ese departamento de carreteras. Ahora, ¿cómo se interpreta esta tabla? No sé si prefieran que les apunte mejor en la de acá, más lejos. Muy bien, ¿qué les dice esta tabla? En el año 2005, se llevaron a cabo 300 proyectos de Valor Ingeniería. ¿Qué es un proyecto? Un grupo de 7, 8 profesionistas, un grupo de 7, 8 personas, que se reúnen en un lugar a tratar de revisar el diseño de un producto, de un proceso, de un puente, de un camino, de un edificio, cualquier proyecto que genere inversión. Hicieron 300 proyectos en el año 2005. El costo de llevar a cabo esos proyectos fue de 9.8 millones de dólares. ¿En dónde se fueron esos 9.8 millones de dólares? Se fueron en los viáticos de reunir a esos 8 miembros durante una semana, en hacer algunas cotizaciones, se les fue en pagar el hotel, el avión, el café, comprar algún libro, pedir informes, pedir alguna cotización a un proveedor, etc. Tuvo un costo de llevar a cabo esos 833 proyectos de 9.8 millones de dólares. Sin embargo, el costo de los proyectos que ellos analizaron, se acuerdan de ese hecho que se reunían a revisar puentes, carreteras, etc. El costo de esos puentes, carreteras, etc., era de 31.5 billones de dólares. Billones americanos, que son 31.000 millones de dólares, hablando en billones en español, porque los billones de ellos son miles de billones. Bien. De todos esos 300 proyectos salieron 2.427 ideas. Obviamente, no sé si les ha pasado a ustedes que presentan un proyecto en su escuela, y pues no todas las ideas siempre son compradas. Entonces hubo 2.427 ideas que tenían un valor que iban a generar un ahorro, si se implementaban, obviamente, ahorros estimados, de 6.7 billones de dólares. 6.000 billones de dólares. Sin embargo, no todas fueron autorizadas. Se aprobaron nada más 1.077, que a la hora de llevar a cabo los proyectos, se tradujeron en ahorros reales de 3.1 billones de dólares. 3.000 billones de dólares. Un solo departamento se ahorró 3.000 billones de dólares en un año, con una sola metodología. Nada más una sola metodología, que es esta que les queremos presentar. Si nosotros ahorramos 3.000 millones de dólares, y solamente le invertimos 9.8 millones de dólares, tenemos un retorno sobre la inversión en estos proyectos de 319 a 1. Eso quiere decir ese 319, 2.1. Le metimos un dólar, le ganamos 319. En un año, ¿qué banco hoy envía desde esa tasa de interés? Ni de que nos cobran los tarjetas de crédito. Ni siquiera ese nos cobra tan alto. Es una tasa bastante alta de recuperación para estos proyectos. Es por este tipo de resultados que en 1992, ahorita paso, les voy a enseñar esta tasa de recorrer acá. En 1992, se subió a nivel constitución, a nivel ley, dentro de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en el Congreso de Estados Unidos, se subió a ley que cualquier proyecto federal, cualquier departamento federal, o proveedor de gobierno federal, que vaya a hacer inversiones de más de ciertos millones de dólares, ciertos números de millones de dólares, por ley, obligatoriamente, no les puedo preguntar, no es opcional, lo tiene que hacer, mínimo, un proyecto de valor de dinero. Y que genere ahorros. Es obligación, por ley. Y eso está publicado, usted puede ver en la dirección de internet, esta carta está publicada en el Departamento de Presupuestos de la Casa Blanca. Y, pues, para que se hagan una idea de los ahorros, que hubo nada más en el año 95, perdónenme lo viejito del dato, pero es el único año en que pude conseguir la información junta de todos los departamentos, de todos los departamentos federales y puntos. Pueden ver ustedes los ahorros que hubo en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Transporte, Servicios Generales de Administración, Servicios de Defensa, etcétera, etcétera. En total, solamente en 1995 hubo ahorros por, ¿cuántos es eso? Son muchos, muchos cerros para mí. Son 1.600 millones de dólares, en el 95. Un montón de lana, lo que se están ahorrando. Ahora, ¿esto es exclusivo del gobierno federal o no? Esto nació en la industria. Y empresas del tipo, no sé si ustedes conocen a Foxconn, por ejemplo, tal vez no, pero yo creo que si les hablo de General Motors, les hablo de General Electric, les hablo de Sony, les hablo de Canon, les hablo de Boeing, les hablo de Airbus, posiblemente así les suena. Foxconn es una empresa que me gusta mucho el modelo, les voy a platicar por qué insisto tanto en Foxconn. Foxconn es una empresa que se dedica a la manufactura, a la maquila de productos electrónicos. Posiblemente muchos de los aparatos que ustedes tienen en su casa hayan sido hechos en una planta de Foxconn. Es tan grande que incluso en China tiene una planta con 400.000 empleados. Eso ya es un pueblo. Así de grande es Foxconn. Y ellos basan su sistema de calidad, su sistema de producción, en una pirámide. Ustedes se imaginan, piensen que una pirámide tiene un cuadro como base y después sobre eso se van a juntar nuestros camulitos y formas de la pirámide. Muy bien. Esa base, ese cuadro de abajo tiene cuatro esquinas. Ellos tratan de explicar la punta de la pirámide como su sistema de producción y las cuatro esquinas son las bases, los fundamentos de su sistema de producción. Y esos fundamentos son cuatro para ellos. Primero, les van a sonar muchos de estos. Supply Chain Management, Administración de la Cadena de Suministro. Segundo, Lean Manufacturing. Yo estoy en gran, porque quieran llamarlo. Tercero, Seis Sigma. Todos estos yo sé que ya los han oído en la escuela. Y el cuarto, Value Engineering, que normalmente es cuando se agarra el distrito y hacen un alto total cuando dicen ¿qué es eso? ¿Qué es Value Engineering? Ya les platicé un poquito sobre la utilidad, ya les platicé los ahorros que generan, pero todavía no les digo ¿qué es? Vamos a platicar un poquito cómo funciona Value Engineering, de qué se trata. Otro de los beneficios que tuvo el creador de nuestra gráfica en nuestra diapositiva, otro de los beneficios que tuvo es que al creador de Value Engineering, Lawrence Diman, el señor que trabajaba en General Electric en una época que también ya fue mencionada en la conferencia anterior, en la Segunda Guerra Mundial, él era el encargado de compras en General Electric. Durante la Segunda Guerra Mundial General Electric tenía un problema muy serio. ¿Cuál era ese problema? El mercado de Estados Unidos seguía demandando los productos que hacía General Electric por pensar un foco. No porque Estados Unidos estuviera en guerra la gente ya no necesitaba focos. ¿Estamos de acuerdo? Tenían que hacer sus productos todavía. Pero además tenían otro nuevo cliente muy grande que les iba a pedir productos con un tiempo y una agenda muy específica con un nivel de calidad muy específico. Y ese nuevo cliente era la Armada. El departamento de producción en General Electric tuvo que satisfacer a su nuevo cliente. Los soldados tenían que hacer herramientas para poder producir los servicios y los productos que requería no solo la Fuerza Aérea sino además tanques o dados. ¿Qué pasó? Tenía demasiado trabajo en General Electric mucha demanda pero había además escasez de recursos específicamente de materiales. Empezó a escasear el cobre porque casi todos se usaban para hacer armas. Empezó a escasear el níquel empezó a escasear una serie de materiales que eran indispensables para que General Electric pudiera producir lo que tenía que producir. Es más, ahora tenía que producir más pero tenía menos insumos disponibles. El mercado estaba escaso. Entonces eso fue un problema para este señor que ahí ya lo ven las viejitas estaban más jóvenes cuando tuvieron ese problema. Lorenz Dimas y tuvo que buscar una solución. Esa es la de las partes que son divertidas cuando tenemos que tomar decisiones. Tenemos que seguir satisfaciendo al cliente eso de satisfacer al cliente se dice muy fácil pero no es difícil. tenía que satisfacer a sus clientes en un ambiente mucho más complicado. ¿Qué fue lo que pensó? Se dio cuenta de algunos detalles sobre las cosas que estamos comprando como consumidores y eso fue lo que le dio a él la idea de crear esa idea esa idea tuvo tan buenos resultados que logró que en Japón el emperador le lograra entregar a este señor la medalla la medalla ¿puedo le llamar? Me acuerdo como señor bueno en política japonesa pero es una medalla de honor que solamente ha sido entregada cuatro veces a extranjeros en Japón. Los japoneses son muy cerrados para lo que tiene que ver con los extranjeros y a mí me tocó vivir allá dos años entonces ya me la hace un poquito sí son un poco cerrados para esas cosas y a pesar de esa cerrazón el emperador que tiene una era un casi dios para los japoneses en un ambiente en donde no quiere mucho a veces a los extranjeros pues resulta que a pesar de toda esa cultura se le otorga a este señor el cuarto y último que se le ha entregado esta medalla la medalla de honor ¿quiénes han recibido las medallas de honor en Japón por el emperador únicamente? les van a sonar algunos de los nombres Edward Deming ¿les suena? ¿se imaginan por qué recibió Edward Deming el premio? ¿por qué? apoyó después de la segunda guerra mundial a la recuperación económica de Japón a través del sistema de gestión de calidad total Edward Deming participó en eso no sé si a algunos les suene Peter Drucker posiblemente a los ingenios y chiles jóvenes no mucho a lo mejor a muchos de sus profesores sí Peter Drucker con uno de los padres de la administración les va a sonar este apellido Jimbrecht Ernestine Jimbrecht no Frank Jimbrecht pero sí tiene que ver el apellido es la hija de Frank Jimbrecht ya había muerto Frank Jimbrecht y post-mortem le dieron la medalla de honor a Ernestine porque ella fue la que continuó con lo que empezó su papá y lo que empezó su mamá con el estudio de tiempos y movimientos que creo que le sonará un poquito y el cuarto y último que recibió fue este señor Lorenz D. Miles que murió en 1984 y pues sigue todavía la tradición de empezar a promover el tema de Value Engineering para platicarles un poquito de Value Engineering les quiero platicar de qué se trata esto cómo funciona y para ello pues soy un poquito soy un poquito poco ortodoso más bien para este tipo de cosas resulta que cuando llegamos veníamos de tomar un buen cafecito ¿verdad? comenzó a comer hace ratito muy amablemente desde la Universidad de Comer y pues un buen cafecito hizo que como buen conferencista haya que estar preparado y pues hicimos una pequeña escala técnica antes de que llegara la urgencia cuando estábamos aquí platicando con ustedes y me traje este papelito de barrio para poderles explicar de qué se trata este ejercicio necesito la ayuda de cualquiera de ustedes desde su lugar alguien que me quiera ayudar levante su mano nadie alguien que quiera hacer negocios conmigo allá está por favor si alcanzas a notar de qué tipo de papel te estoy mostrando ¿verdad? ¿sí? muy bien te lo vendo entre 100 pesos ¿sí sabes dónde lo saqué? ¿me lo compras? ¿no? bien gracias ¿perdón ¿te llamas? Josué te agradezco Josué ¿alguien más que me quiera ayudar? ¿otra mano? ¿de este lado? nadie de uno en uno por favor bien ¿puedes venir por favor? ¿se acuerdan cuánto le ofrecía a Josué por el papel? 300 pesos bueno ¿cuánto te pedí dejar? te lo vendía de 300 pesos ¿te vendo este papelito? ¿perdón ¿te llamas? Susana qué bonito ¿verdad? se llama mi esposa muy bien ¿te vendo este papelito en mil pesos? ¿cuánto? ¿me lo compras? ¿por su cuento? ¿sí? ¿mil pesos? ¿por qué? ya hice muy bien ¿cómo la convencí? ¿era difícil convencierte Susana? ¿no? ¿quieres decirles en voz alta qué viste en este papel? del melate del domingo ¿por qué me das mil pesos por este papelito? tú puedes obtener un resultado muy importante tú puedes tener una ganancia por un papelito le meterás mil pesos de inversión pero ¿cuánto vas a tener de ganancia? muchísimo más si no hubiera tenido esa información ¿vale los mil pesos? no ¿verdad? no los vale entonces el mismo producto está teniendo diferentes funciones te agradezco Susana gracias gracias a ti el mismo papelito yo no le hice ningún cambio químico o físico simplemente cambié su uso y eso hizo que cambiara su valor ¿qué era lo valioso? pues la información que tenía contenida aquí ¿verdad? ¿tú no sabías si a eso vosotros te hice ¿verdad? perdona perdón muy bien vamos a hacer otro pequeño ejercicio vamos a ver resulta que yo fabrico voy a inventar computadoras y hay una computadora que lleva 30 tornillos como el que ven ahí ¿quién me ayuda a bajar el costo involucrado en mi computadora por esos tornillos? denme ideas lluvia de ideas a ver hermanos una idea por favor una idea menos tornillos de 20 a 5 vale esa es una idea para reducir costos correcto otra nadie no inventarios no inventarios ¿verdad? el costo de administrar esos estos estos tornillos el costo de gestionar estos tornillos correcto ese es otro buen ejemplo broches plásticos broches plásticos en vez de tornillos ¿verdad? vale otro ejemplo cambiar de proveedor correcto uno que me baje un poco más el precio o que me ofrezca una mejor opción correcto esa es otra de hecho bastante común por cierto eliminar todos los tornillos eliminar todos los tornillos pudiera ser y ahorita voy a tomar esa idea ahorita voy a tomar esa idea ¿cuáles son las ideas que normalmente andan saliendo? por ejemplo cuando me toca dar a mecánicos este tipo de plática pues dicen vamos haciendo una rosca que se necesite maquinar menos o menos tornillos o otro material le hacemos un agujero para sumar un material sumando las ideas que me dieron ustedes todas son buenas lo mismo lo mismo se puso a pensar y ya les platicé que fue el creador de este concepto la misma pregunta se hizo él ¿cómo le puedo hacer para bajar costos en este tipo de ambiente? en el caso de los tornillos que es un ejemplo muy sencillo y él se dio cuenta de un detalle muy interesante se dio cuenta de que los clientes nunca le habían comprado un tornillo la gente que les compra a ustedes y les paga dinero nunca les va a pagar por su tornillo les paga por el trabajo que el tornillo hace para ustedes ¿cuál es el trabajo que hace un tornillo? ustedes no compran tornillos porque se les hace muy bonitos ¿verdad? no van a la ferretería y dicen ay dame un hotel este está bien mono y lo pones junto a tu lo pones en tu buro de adorno ¿quién compra el tornillo por el tornillo? nadie ¿verdad? ustedes compran el tornillo porque quieren arreglar algo y necesitan que el tornillo haga trabajo lo que les interesa a ustedes es el trabajo que hace el tornillo para ustedes no el tornillo y fue lo que él se dio cuenta y dijo vamos buscando otra forma de hacer lo mismo que hace el tornillo primero tengo que pensar cuál es el trabajo que hace el tornillo y cuando descubrió cuál era el trabajo que para él hacía ese tornillo dijo bueno ese trabajo lo voy a llamar función ¿cuál es la función que hace un tornillo? ¿qué hace un tornillo? ¿quién me dice? sujetar algo sujetar piezas vamos bien unir de hecho ahí va el primer el verbo ahora el sustantivo ya me dijeron el verbo unir sujetar unir piezas unir partes ¿de acuerdo? ¿cuál es el trabajo que hace un tornillo? unir partes bien ¿hay otra forma de unir partes que no sea con tornillos? a ver ideas pegamento ¿correcto? remaches bien soldadura muy bien apresión press fit rediseñar el producto para que ya no necesiten uniones ¿se fijan que ya le salieron nuevas ideas que no habían salido hace rato? porque estábamos pensando en tornillos ahora que cambiamos el paradigma y dejamos de pensar en tornillos y empezamos a pensar en funciones es decir lo que el tornillo hace para mí voy a descubrir que hay muchas maneras de llevar a cabo la misma función de una manera más barata o de una mejor manera o con un menor impacto ambiental eso es lo que se conoce como valor ahorita vamos a ver la ecuación del valor ¿cómo se conoce? ¿cómo podemos calcular cuál es el valor de un objeto? bien definición que dio que generó Florence D. Miles sobre lo que es una función él dijo que una función es aquello que un producto o proceso también los procesos tienen funciones ¿están de acuerdo? ¿cuál es la función del proceso de prensado en una máquina? la máquina en una prensa usted tiene una prensa en una fábrica de coches que con un molde le da la forma al cofre de un automóvil ¿cuál es la función de esa máquina? de esa forma sí, de hecho la función es ejercer fuerza ¿para qué? también es otra función para cambiar forma ¿verdad? cambiar forma o cambiar la forma a un metal por ejemplo pero la función es cambiar fuerza ¿cómo? transmitiendo fuerza o aplicando fuerza de hecho ya estás viendo un poquito la parte del mapa del mapa de funciones que vemos más adelante muy bien tú dices es aquello que un producto o proceso debe de hacer de forma que éste desempeñe su trabajo se acuerda que habíamos hablado de ese trabajo y que además se venda no se trata nada más de rediseñar el producto o que haga la función de otra manera pero que luego quede bien feo el producto y ya no sea atractivo para el cliente también tiene que ser atractivo ustedes pueden tener su casa la quieren para habitarla pueden lograr la misma función con una casa que esté pintada que no pintada lo más probable es que sí pero a lo mejor no se va a vender esa casa si ustedes hacen casa también la función las funciones que hacen que un producto se venda son importantes no deben de salir de esta definición ¿cómo podemos describir una función? y ahí es donde se empieza a complicar la cosa hacer las cosas que las cosas sean sencillas es muy difícil para poder describir una función tienen que poderla describir en dos palabras un verbo y un sustantivo un verbo es un verbo bueno tiene sus reglas para definir qué tipo de verbos y la regla que es muy clara para el sustantivo es que debe ser un sustantivo medible por ejemplo ustedes pueden medir el fluido no pueden medir el agua pero sí pueden medir fluidos si me explico la diferencia tiene que ser un sustantivo medible hablábamos del tornillo la función del tornillo es unir partes yo puedo medir las partes ¿cuántas? unir partes es un verbo y un sustantivo vamos a hacer un ejercicio vamos a ver si es muy fácil esto de las funciones ¿saben cuál es la función de un cerillo? si alguien dijo encender cigarros no ¿no? ¿puedes medir el fuego? generar calor ¿correcto? ¿el calor se puede medir? si van a llevar su clase de turmomáquinas termodinámica van a ver que se puede medir ahí entran las entropías y esas cosas que son muy divertidas muy bien generar calor es la función de un es la función de un cerillo ¿se puede generar calor de otra manera? definitivamente ¿cuál es la función de un martillo? ¿concentrar energía? fuerza ¿correcto? puede ser la concentra o la más bien la aplica aquí hay dos formas de describir el martillo la función del martillo hay polémica en si es aplicar o transmitir fuerza yo creo que las dos aplican y puede ser aplicar fuerza o transmitir fuerza porque la fuerza a fin de cuentas nace de la mano de uno la fuerza nace de aquí nada más el martillo la transmite al al clavo ¿verdad? digo pudiéramos darle con la mano pero no creo que sea muy bonito después entonces transmite fuerza bien este se pone un poco más difícil la función de un foco un poquito correcto iluminar es el verbo ¿cuál es el sustantivo? espacio área volumen ¿correcto? muy bien ¿cuál es la función del dedito chiquito del pie? ¿equilibrio? adorno la respuesta honesta es no tengo línea no tengo idea la función según yo es golpear muebles pero nadie me nadie me da la razón en eso entonces voy a dejar una que no tengo idea de hecho la función de esa fotografía es despertar al alumnos por eso tengo esa fotografía ahí para cuando ya están medio empezando a cabecear en la charla con estos algunos se despiertan algunos porque les dio risa y no supo que dicen que bueno tienes el tenero y no comediante bien se las voy a poner más divertida ¿se lavan ustedes los dientes? no gracias a Dios muy bien ¿cuál es la función de la pasta de dientes? que ustedes usan espero tres veces al día con una me doy bueno la que sea antes de que me salude ¿remover remover movidas no 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 andas tan lejos pero no ¿perdón? ¿deshacer sarro? ¿andas como el 60%? un hilo o diez como el 60% habla como el 70% blanquear limpiar ¿saben cuál es la función? la misma del martillo aplicar fuerza transmitir fuerza ¡exacto! ¿cómo funciona la pasta de dientes? la pasta de dientes es un abrasivo no sé si lo sabían pero se supone que está hecha para que raspe digo no lo sienten porque es un abrasivo muy pequeño imperceptible para nosotros pero lo suficientemente grande o lo suficientemente fuerte para que la fuerza que nosotros hacemos con la mano que transmitimos con el cepillo sea suficiente pueda transmitir esa fuerza al sarro que tenemos son dos de tres ahí les va ¿saben para qué es la levadura? ¿para qué es la levadura? ¿saben cómo funciona la levadura? son unos microorganismos son bacterias que comen azúcar su alimento es azúcar entonces cuando ustedes le ponen azúcar a su pastelito lo que están haciendo es echarle a sus mascotitas de comer la verdad le comen a las mascotitas híjole y si están grabando esto van a tener que apagar la cámara porque no va está un poco escatológico esto pero ¿cuál es la consecuencia de cualquier ser vivo que come? tiene que descomer y esas bacterias descomen un gasecito que se llama dióxido de carbono y esas bacterias están en un medio acuoso la mezcla la masa que ustedes hicieron que está ahí a guanita ¿verdad? y pues si tienen ustedes ahí miles de bacterias esa mezcla cuando tienen esas bacterias que están generando ahí adentro gases cada una de esas bacterias genera una burbujita y esas burbujas hacen que miles de burbujas hacen que suban la masa no se preocupen meten ustedes el horno al pastel ¿no es cierto? ¿el pastel al horno? ¿no es cierto? ¿el pastel al horno? nadie dijo nada meten el pastel al horno se mueren esas bacterias sale el dióxido de carbono queda queda aire pero esas burbujas quedan fijas quedan duras cuando ustedes parten un pastel y ven un montón de agujeritos ahí ya saben de dónde salir y si chavos dicen ¿qué va a ser el dióxido? como pastel también la cerveza se hace así también la pizza de Domus entonces volviendo al tema ¿cuál es la función del azúcar? alimentar microorganismos ahora el punto es que muchas veces llevamos a cabo funciones usamos productos que ni siquiera entendemos cuál es su función ¿por qué? porque no es nuestro trabajo entenderlo pero si somos ingenieros industriales que tenemos que rediseñar un producto un proceso un servicio o ingenieros civiles que vamos a rediseñar un puente que vamos a rediseñar una carretera tenemos que entender cuál es la función del puente y de los elementos del puente ¿cuál es la función de una engrapadora? ¿salud? ¿esta? no, esa es la función de la grapa unir papel es la función de la grapa ¿se diga que ya no está tan fácil ponerlo en dos palabras? aplicar fuerza no la función es doblar alambres o doblar grapas como le quieran llamar doblar alambres doblar grapas como quieran ahora la engrapadora tiene muchas partes digo la función de la engrapadora completa el producto entero es doblar alambres pero la función de cada una de esas partes es muy amplia es muy variada resulta que por alguna razón aquí hay un resorte ¿ustedes creen que quien inventó esta engrapadora quien diseñó esta engrapadora le puso ahí un resorte en medio nada más porque se veía cool? ¿no verdad? ese resorte lleva a cabo por lo menos dos funciones me vienen a la mente ¿quién me dice las funciones del resorte dentro del sistema que a fin de cuentas se traduce a la función doblar alambres? ¿cuáles serán las funciones de un resorte? uno puede ser mover material no, de hecho eso no lo hace la cara eso no lo hace el resorte lo hace esta cosa quien empuja quien mueve el material quien empuja las grapas lo hace este no lo hace el resorte pero para que ese pueda mover las grapas ¿qué necesita? que este aplique una fuerza ¿de acuerdo? ahora ya dijimos que un martillo puede aplicar fuerza ¿por qué no le pongo un martillo? por la segunda función ¿por ahí va? está como el 90% ¿por qué pongo? ¿ya llevaron dinámica? ¿lo más seguro? ¿se acuerdan de una E que se llamaba coeficiente de elasticidad? una de las propiedades de un resorte es que almacena energía les jalan el resorte y tienen la sierra almacenada y si no me creen suéltelo y van a ver que esa energía se va a transmitir a sus dedos lo mismo pasa con una liga almacena energía entonces yo uso un resorte y no un martillo para transmitir fuerza o para aplicar fuerza porque además tiene la capacidad de almacenar fuerza ¿estamos bien? y así podemos aplicarlo para todos los elementos de la grafadora ¿cuál será la función de esta tapa? ideas que me vienen a la mente digo para no quitarle mucho a ustedes pero una de ellas es decorar el producto ¿no? ¿por qué es de color gris? ¿por qué no la hice de cualquier color? negro negro me saldría más barato porque puedo usar plástico reciclado ¿ustedes han visto que los plumones estos que usan para subrayar son casi todos con el cuerpo negro? ¿y sabían por qué? porque es más barato usar plástico negro porque ustedes si reciclan plástico ya no lo pueden hacer blanco pero si lo pueden hacer negro no lo pueden meter más pero aquí es gris ¿por qué? porque decora el producto ahora ¿por qué tiene una superficie lisa? para proteger al usuario proteger al usuario ¿por qué tiene este rezaje de aquí? no sé si alcanzan a notar ustedes aquí en esta pieza una me típlen la mano no voy a tomar ese café ¿ven ustedes por ahí un pequeño rezaquito? ¿se imaginan para qué sirve? ¿por qué tiene ese rezaje? estamos de acuerdo que hacer ese rezaje me costó dinero yo necesito una máquina que haga ahí un golpe corte el metal lo doble y ve de esa forma eso cuesta dinero hacerlo un proceso que requiere ¿cuál es su función? de ahí se agarra el rezaje entonces su función es unir partes igual que el tornillo la función de esa piecita es unir partes ¿por qué hay aquí una corredera? ¿por qué hay aquí un agujerito? ¿por qué hay aquí otra corredera? ¿por qué tiene esta pieza aquí? toda esta pieza tiene un montón de funciones la lista de funciones de esta pieza son como 25 funciones las que tiene esta pieza y veanlo por la forma complicada que tiene ahora así como hicimos hace rato el ejercicio con el tornillo que es muy sencillo donde podemos buscar diferentes formas para llevar a cabo la misma función que implicó cambiar completamente el producto tornillo por soledura por ejemplo también nosotros podemos rediseñar cómo va a funcionar una engrapadora ¿cómo? pues viendo las funciones ustedes no sé de qué semestre sean pero yo creo que el billete de materiales a muchos les va a sonar el bill of materials el bomb la lista de materiales aquí ustedes tienen para una bicicleta su billete es llantas marco etcétera cámara rines rayos masas etcétera ustedes pueden formar el billete de materiales con value engineering lo que vamos a hacer es formar el billete de funciones ustedes van a tener para poder mejorar y rediseñar un producto hay que entender cómo funciona es decir cómo se conectan las funciones entre sí algo así como el Ishikawa pero en vez de causa y efecto es funciones hace rato habíamos dicho que este mueve material pero para mover material yo necesito llevar a cabo otra función aplicar fuerza pero para poder aplicar fuerza necesito haber almacenado fuerza entonces hay una cadena de dependencias entre funciones que necesitamos que nos quede bien clara en un mapa que vamos a presentar en un mapa que nos va a ayudar a entender cómo se relacionan esas funciones de forma que podamos encontrar ideas ingeniosas alternativas innovadoras que son esa palabra es más fácil generar innovación y aprovechar la creatividad de ustedes cuando cambiamos el paradigma de cosas por funciones bien ¿cómo le hacemos normalmente en las empresas cuando tenemos proyectos de mejora? ustedes tienen en este dibujo del lado derecho del lado izquierdo perdón la forma tradicional de llevar a cabo los costos ustedes tienen el costo de los materiales normalmente más el costo de manufactura más mis gastos más la utilidad y me da un precio de venta ¿de acuerdo? la forma en que normalmente trabajamos es que tratamos de aumentar las ganancias a través de la reducción de todos estos elementos de aquí abajo le tratamos de bajar en el costo de los materiales con muchas de las ideas que platicamos hace rato cambiar de materiales usar menos material por ejemplo es una forma de hacerlo costos de manufactura hay entre el inmanufacturing menos inventarios menos retrabajos 6 sigma por ejemplo menos gastos a lo mejor vamos a acomodar un poco la oficina en donde tengan que dedicarle menos a las búsquedas se aplican 5S y van a sus gastos entonces estas áreas estas áreas grises representan ahorros por ejemplo en gastos que se van a la utilidad ahorros en los costos de manufactura que se van a la utilidad ahorros en costos de los materiales que se van a la utilidad esa es la forma tradicional de hacerlo en la ingeniería tradicional en la ingeniería de valor en value engineering vamos a cambiar la forma de ver el precio de un producto acá lo que vamos a hacer es lo que nunca habíamos hecho ponerle un costo a las funciones ustedes perfectamente pueden darse cuenta y yo regreso esta diapositiva ustedes pueden perfectamente saber cuánto les cuesta cada material pueden saber cuánto cuesta cada tornillo pueden saber cuánto cuesta unir toda la pieza en cuanto a mano de obra y los directos pero saben cuánto está costando la función unir partes le pueden poner un precio le pueden poner un precio a la función decorar edificio en la construcción de un edificio y se van a dar cuenta que muchas veces están dedicándole a funciones que no son importantes muchísimo diferentes sobre todo los ingenieros civiles se van a dar cuenta que a veces están dedicándole 30-40% del costo de un proyecto a decorar un producto a decorar un edificio tienen que buscar formas atractivas de que se logre la misma función no hay que ser el producto sería feoso de una forma más atractiva y más barata muy bien lo que vamos a hacer es cambiar el paradigma vamos a tener que nosotros que en vez de pensar en el costo de los materiales vamos a pensar en los costos de las funciones básicas ¿qué es una función básica? la función básica es aquella que si mi producto deja de hacer pues ya no tiene razón de existir mi producto ¿qué pasa si una pluma deja de pintar? ¿la compra? no ¿de acuerdo? ¿qué pasa si se le pierde la tapita? a lo mejor si se compra porque sigue pintando sigue siendo la función básica ¿qué pasa si se le raya el dibujito? igual si la compra si le deja pintar ¿si me explico? esto en cuanto a las funciones básicas si se deja de hacer si se deja de hacer el producto deja de ser interesante para el cliente cuenta me tocó conocer a un astronauta del Apolo 13 hace dos años precisamente una de las funciones de Save International que se platicaba que nada más necesitamos mil personas y ojalá y ustedes empiecen a hacer de los nuevos que quieran sumarse a este proyecto nos tocó conocer a Fred Case no sé si vieron la película Apolo 13 Fred Case es el que se enfermó y pues estaba platicando la historia y es verídica de los 70 60 no recuerdo la fecha le habían dedicado una inversión de investigación y desarrollo de cerca de 2 millones de dólares a poder desarrollar una pluma que pudiera ser usada en gravedad cero se imaginan una pluma fuente sin gravedad que no baja la tinta nos estábamos buscando un sistema una pluma que pudiera pintar en gravedad cero le dedicaban 2 millones de dólares y lograron sacar su pluma los rusos se llevaron un lápiz la función es la misma están de acuerdo ustedes quieren escribir ustedes quieren crear marcas ¿con qué pueden crear marcas? además de una pluma hay una cantidad infinita de ideas para este tener un clavo igual a ver que aquí va a quedar Javier vino a la conferencia en la madera ¿sí me explico? puedo usar un gif puedo usar un ladrillo y ahorita les dibujo aquí si quieren puedo hacer marcas ¿cuántos los rusos se llevaron un lápiz? ¿quién está la vida real? esto fue verídico lo platican un dios astronauta en Estados Unidos ok lo que vamos a tratar de hacer es definir cuáles son las funciones secundarias primero las básicas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas eficientemente no dedicarle mucho dinero a las básicas pero tampoco dejar de hacer las básicas y en cuanto a las secundarias que no son las que requieren necesariamente el producto para que se venda sino para que funcione vamos a buscar cuáles son las que me está pidiendo el cliente que yo no puedo quitar cuáles son las que son ideas de diseño el cliente no las pidió pero si las puso alguien de la empresa que para hacer el producto más atractivo nos está pidiendo que se incluyan y tratar de eliminar funciones innecesarias no sé si ustedes se acuerdan más que estaban chavos pero hace 15 años los controles remotos de las videocaseteras eran unos ladrillos de ese tamaño como con 50 botones y cuántas veces usábamos todos esos botones rara vez de hecho llegábamos a descomponer la videocasetera y sabíamos para qué servían casi todos había más funciones de las necesarias que hacían que el producto se hiciera caro de elaborar caro de elaborar no le agregaba valor al cliente por ahí se hablaba de valor agregado hace un ratito en la conferencia se agregaba no se estaba agregando valor sin embargo si se estaba agregando costo pues eliminaron las funciones innecesarias ahorita les voy a presentar un ejemplo del departamento de transporte que me gusta mucho por sencillo en donde las funciones primarias se mejoraron y se hicieron mucho más baratas ahorita les voy a decir de ese ejercicio esta es una matriz que ahorita no voy a explicarles mucho cómo se hace bueno les voy a dar una idea de cómo funciona pero no les puedo dar los detalles yo sé que no la pueden leer pero eso es consciente este es un proyecto que hicimos en Phoenix hace dos años también poco más de dos años en enero de 2007 no, año médico en donde se revisó con bar y mineral en esta válvula esta es una válvula que se utiliza para controlar el flujo de agua dentro de las casas en Estados Unidos las casas se calientan con agua y gas allá tienen un boiler igual los que ustedes en su casa nada más que el boiler además de surtir el agua de la regadera también surte una serie de tubos que mandan por toda la casa que circulan agua caliente y esa agua caliente y esos tubos calientan el aire y ese es el que va a generar el calor en su casa muy bien para poder ustedes definir con el termostato cuando la temperatura ya empezó a enfriarse y hay que mandarle la señal al boiler para que arranque el calentador empiece a calentar el agua y además le mande a esta válvula la señal para que se abra y permita que fluya el agua y se tenía que reenseñar este producto esta válvula costaba en ese entonces cerca de 60 dólares en el mercado se vendía en 60 dólares sin embargo el costo de elaborarlo es como de 20 dólares 20.11 19 dólares ese era el costo de 2.100 hasta ahí les puedo decir ahora ustedes lo que ven aquí es la lista de materiales la lista de cada uno de los componentes que van aquí incluso la etiqueta está aquí listada está la etiqueta este cuerpo esta tapa y un montón de piezas que lleva dentro como una cera lleva unos cables lleva varios componentes esta columna la segunda columna dice cuántos lleva de cada uno cuántas piezas de cada uno lleva y luego esto es el costo de cada una de esas piezas si ustedes multiplican cada valor de este por este costo y lo suman todo les da el costo total de la manufactura del producto tomando en cuenta la mano de obra lo que se hizo en este proyecto fue hacer una lista de funciones de todos los componentes de todo el producto cada columna que ustedes ven aquí en azul es una es una muestra de funciones hay máscara la matriz es mucho más larga pero para efectos de que fuera más o menos entendible la presentación le quitamos como la cuarta parte de las columnas un poco más de las columnas pero bueno estas son funciones que lleva a cabo cada componente lo que ven ustedes aquí son porcentaje de la función que lleva a cabo esta pieza por ejemplo esta pieza lleva a cabo varias funciones una es resistir la corrosión ¿por qué? porque va a estar en esa casa durante 20 25 años manejando agua caliente y pues se puede oxidar pues para evitar que este producto se me deshaga esa válvula se me deshaga se hace con bronce ahora la pudiera ya hacer con otro material con un material mucho más económico en cuanto a metal pudiera usar hielo sí en cuanto a que el producto va a funcionar el problema es que dentro de 2-3 años ya se quita la corrosión lo va a haber deshagido entonces está la función resistir la corrosión es una de las funciones más importantes que hace que un buen porcentaje del costo de este producto se eleve el principal costo en esta parte tiene que ver con la función de resistir la corrosión entonces ustedes a través de una metodología que se aprende con Valenginering que está estandarizada durante un taller van a poder definir ustedes un costo para cada una de las funciones al final ustedes lo que tienen en la base de cada columna es cuántos dólares está costando llevar a cabo cada función no se alcanza a ver aquí en la pared no sé si la de este lado que yo no veo no sé si alcanzan a ver que hay una línea hay una línea amarilla que indica el porcentaje del costo total que se debe a cada función entonces se vio que la función resistir la corrosión era una de las más costosas entonces nacieron una serie de ideas que es así no puedo publicar aquí para rediseñar el producto en donde se logró la misma función de resistir la corrosión a través de se implementaron cuatro cambios en el diseño del producto que implicaron obviamente una inversión hubo que rediseñar moldes hubo que hacer negociaciones con los proveedores sin embargo después de que esto se implementó se tradujo nada más por un proyecto que hicimos entre tres personas durante cuatro días se tradujo estos ahorros por medio millón de dólares anuales y el costo de la inversión de haber mandado a hacer esos nuevos moldes de haber negociado con los proveedores fue recuperado en cerca de tres meses hasta que a partir del tercer mes todo el ahorro llega a ganarse ¿por qué? porque pudimos revisar el producto desde una perspectiva desde un paradigma diferente al que sería siempre tratado de revisar siempre le habían tratado de hacer más de quitar un poquito de recortar las orillas le habían tratado de hacer más delgada la pared son mejoras que si les bajan costos pero también les baja la calidad del producto ese es el problema que tenemos muchas veces balancear calidad con costo a veces mejorar un producto en cuanto a sus funciones a veces sacrifica un costo la función de Valor Engineering es tratar de no llegar a ese sacrificio de la calidad a la hora de mejorar los costos vamos a buscar mejores productos y además más baratos ya les hablé de lo que es una función básica una función básica es aquella que el producto tiene que hacer en el caso de la grapadora doblar alambres funciones secundarias son aquellas que se tienen que llevar a cabo dentro del producto para que el producto haga la función básica que dije me entendieron espero que sí para doblar alambres yo necesito almacenar energía necesito mover piezas necesito unir partes necesito decorar producto para todo eso para que pueda yo doblar grafas para que pueda doblar alambres hay tres tipos de funciones secundarias que dijimos son las que se requieren para que la función básica funcione las requeridas las estéticas y las no deseadas también hay funciones no deseadas señores crean también hay funciones no deseadas no está mi señora no es como la suena tú estás aquí presente conoces muy bien a su ciudad compañeros en la escuela sabes que ya aguanta muy bien si no no le da la broma yo no hago nada aquí que mi señora no ha llovido pero no soy matito muy bien primero las funciones requeridas la función requerida es aquella que el producto necesita hacer para que funcione la grafadora almacenar energía transporte mover material aplicar fuerza todo eso es importante es una función secundaria pero tiene que hacerse para que funcione el producto segundo las estéticas las funciones estéticas son aquellas que tienen que ver por ejemplo con el hecho de que su coche venga pintado de un color tiene algo de estética y esas son importantes también y son secundarias obviamente la función de su coche yo lo vi obviamente la función de su coche variará dependiendo de cada uno de ustedes por qué compró el coche hace rato una de las respuestas quedaba de por qué a veces habiendo otros tenis más baratos por qué los compran de todas formas compran otra cosa a veces ustedes a veces podrán comprar su coche porque se quieren transportar o van a comprar el coche por otra razón si se quieren transportar se pueden comprar una bicicleta pero ustedes están comprando una logo entonces la función de transportarse es otra cosa ustedes adivinen ustedes adivinen pero te recuerdo que para transportarse el patín funciona el chato funciona la dodge funciona la dodge falta después pero se nos va a la logo por qué quieren otra función y tienen que ver un poco más con el chato ¿de acuerdo? y también están las funciones no deseadas una función no deseada ¿cuál es la función de este proyector? proyectar una imagen ok para proyectar la imagen ahorita les voy a enseñar una diapositiva donde viene el caso de un proyector de ese tanto para poder proyectar una imagen yo necesito forzosamente emitir luz y para emitir luz necesito convertir energía y para convertir energía bueno hoy la conversión de la energía generó calor ese aparato vaya a mi toquen ahorita espérense que termine la conferencia por favor si ustedes vienen y toquen este aparato está caliente ahora ustedes ¿lo quieren caliente? no es una función no deseada de hecho esa función no deseada hace que tengan que poner funciones extras como mover aire ¿verdad? ¿para qué? para enfriarlo hay que mover aire y eso tiene un costo porque tengo que comprar más piezas tengo que poner un motor para el ventilador el consumo de energía del aparato aumenta bla 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 entonces por si ya el generar energía consume mucha energía y ahora le meto un motor para quitarle para bajarle para enfriar el motor ese mismo o no esa misma lampada pues me va a generar todavía más más altos entonces eso es una función no deseada en el caso de un foco de 100 watts que puedes poner ustedes a su casa función no deseada es generar calor también ¿estamos bien? ¿pero qué es valor? ya les hablé de funciones no les he hablado de valor y dijimos que esto es ingeniería de valor no ingeniería de funciones ¿qué es el valor? el concepto de valor es muy parecido al concepto que ustedes tienen de productividad ¿se acuerdan? la productividad es hacer la mejora de la productividad es hacer más con menos es la proporción o la relación de salidas contraentradas ¿cuántas piezas genera cada persona? ¿cuántas piezas buenas por máquina? ¿cuál es el costo por línea? son indicadores de productividad tenemos también para el caso de los productos un indicador de productividad por ejemplo ¿cómo pueden sacar ustedes el indicador de productividad de esta cosa? es una cosa el indicador de productividad de esta cosa de este micrófono no son procesos son artículos son cosas tangibles pero también se puede medir su productividad mediante misas de función perdón de valor ¿qué es el valor? dice la relación que existe entre el grado de satisfacción de los clientes y los costos función entre costos es decir ¿cuál es la función que lleva a cabo este producto? y ¿cuál es el costo de hacer esa función? no el costo del producto sino el costo de hacer esa función ¿quién de ustedes fuma? levante la mano mira tú me vas a fumar pocos o les da miedo levantar la mano sí yo creo que se me hace funcionó eso de la ley de tabaco ¿eh? muy bien los que fuman ¿cuánto les cuesta un sipo? ¿cuánto? qué bueno que no fumo cuatrocientos pesos gracias muy bien ¿por la función del sipo? generar calor otra vez igual que el cerillo ¿no? ¿puedo lograr la misma función más barato? con un cerillo entonces esta cosa de aquí arriba esta función ¿cómo le pongo yo un precio? se define la función que va en el numerador como el costo más bajo que existe que ustedes tienen identificado para llevar a cabo la misma función tú tienes un sipo te costó cuatrocientos pesos pero la función el costo de un cerillo ¿cuánto es? ¿cuánto te gusta? ¿cincuenta centavos? se me hizo caro pero te la compro cincuenta centavos cincuenta centavos entre cuatrocientos pesos te queda un valor muy pequeño nuestro ideal es que ese valor esa vechica llegue a tener un valor de uno ¿qué sería? que la forma en que tú llevas a cabo la función sea la más barata o la mejor la que tenga un menor impacto barato no quiere decir nada más dinero esto también puede ser emisiones de carbón un costo en un sacrificio de algo recontaminando por ejemplo también puede ser contaminante se tiene el concepto de costo perdón de valor ahora para poder esto para poder hacer esto necesitamos dijimos hace rato hacer un mapa de las funciones necesitamos entender cómo funciona mi producto conociendo la interrelación entre las funciones para eso existe un sistema un mapa de funciones vamos a entender primero la relación entre el nivel de abstracción ¿qué es el nivel de abstracción? yo lo que necesito voy a suponer si se fijan puras funciones tienen ustedes ahí en la pantalla puras pares de palabras es decir son funciones de un término y de sustantivo yo lo que quiero es cambiar actitudes quiero cambiar la actitud de ustedes ¿cómo? y ahí contesto mi respuesta es otra función comunicando ideas ¿cómo? la respuesta es otra función transmitiendo pensamientos ¿cómo transmito pensamiento? la respuesta es otra función escribiendo palabras ¿cómo escribo palabras? haciendo trazos ¿y cómo hago trazos? aplicando pigmento que es la función de una pluma por ejemplo ¿por qué uso una pluma? porque quiero aplicar pigmento ¿por qué aplico pigmento? ah, porque quiero hacer trazos ¿por qué haces trazos? para escribir palabras ¿y por qué quieres escribir palabras? para transmitir pensamientos ¿y para qué quieres transmitir pensamientos? para comunicar ideas ¿y para qué quieres comunicar ideas? para cambiar actitudes de izquierda a la derecha leemos cómo de derecha a la izquierda leemos este es un elemento básico que se conoce como nivel de abstracción que nos ayuda a identificar y a poder formar el mapa básico de evolución este mapa se llama diagrama FAST este diagrama FAST el nombre lo recibe no porque sea muy rápido sino porque su creador Charles Bideway que todavía vive en 1964 publicó por primera vez este diagrama y lo llamó el Functional Analysis System Technique que significa la técnica de de la de la análisis técnica para análisis ¿cómo se puede a traducir español? técnica para el análisis de el sitio de gas no amanezco mañana pero no me sirve de nada solamente estar ahí con la chispita 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 y apretando el botón de la estufa eléctrica que había sucedido y echar chispas pero no hay gas que encender no va a prender la estufa para que encienda la estufa necesito que haya dos funciones cumpliéndose al mismo tiempo en la lógica que aprendimos en la prepa esto se conoce como una unión I en inglés AND en inglés AND esto es una función I significa que para que este funcione esta función se tienen que dar estas dos si no se dan las dos no funciona igual existen también funciones O OR una o la otra con una que esté es suficiente muy bien aquí está el diagrama PAST no está muy complicado de hecho se los voy a poner más sencillo con un ejemplo ¿se acuerdan del ejemplo del proyector de estatus? ahí perdón está en inglés vamos a respetar al autor lo que yo quiero con un proyector de acetatos es comunicarles información a ustedes ¿cómo les comunico información? proyectando una imagen ¿cómo proyecto una imagen? generando luz ¿cómo genero luz? convirtiendo energía ¿pero cómo convierto la energía? recibiendo corriente y para recibir la corriente se necesita que alguien transmita la corriente ¿hasta ahí va bien la lógica? ¿se acuerdan que de acá para acá se leía? guay ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué transmito corriente? ah pues porque quiero recibir corriente acá adentro ¿y por qué quiero recibir corriente? para convertir energía ¿y por qué quieres convertir energía? para generar luz ¿y por qué quieres generar luz? para proyectar una imagen ¿y por qué quieres proyectar una imagen? para pasar información esa es simplemente la ronda crítica del mapa faltan otros elementos ¿se acuerdan que al convertir energía al mismo tiempo que yo convierto energía genero calor y para generar calor porque genero calor necesito disipar el calor ojo aquí no estoy diciendo poner un ventilador porque ya estoy hablando de ventiladores no de funciones yo no tengo que hablar de nombres de partes aquí sino de funciones ¿cuál es la función de un ventilador disipar energía? créanme no es tan sencillo llegar a la lista de funciones se pueden echar un día entero ocho horas en un producto como este haciendo su mapa de funciones porque no es fácil llegar a cosas como disipar energía pero una de las más difíciles es un fusible limitar por diente por gente ok y para disipar el calor ¿qué necesito? ah perdón al disipar el calor viene otro problema genera ruido a los que nos dedicamos a dar conferencias o dar clases ya les hemos estado tocando charlas de juntas muy chiquitas con proyectores que de repente es luchar contra el ruido y contra el calor del aparato a veces después de dos horas se han encargado a veces más ahora estas líneas de aquí que representan el alcance del proyecto porque tampoco ustedes se van a ir hasta la CFE digo estamos de acuerdo que si le seguimos vamos a llegar a la Comisión Federal de Electricidad y a lo mejor hasta la presa popular de tal bueno hay que decir espérate hasta aquí para algo al alcance del proyecto lo que quieres estudiar es el proyector de acetatos y la función del proyector de acetatos se acaba en recibir la energía porque no transmite energía esa la transmite el enchufe que está en la pared ahora proyectar imagen también aquí hay una línea esta es la función básica hasta aquí llega la función las funciones del producto para pasar información no necesito un proyector de acetatos ¿están de acuerdo? eso ya está fuera del alcance de mi proyecto yo puedo decidir pasar información mandándoles un email en vez de usando la página ¿de acuerdo? así funciona elementalmente el diagrama fast y les ayuda a poder entender ¿se acuerdan de la válvula que les enseñé este es el diagrama fast de la válvula? no se acuerdan si no se leen los textos ya sé que no se leen muy bien son muchos pero bueno este es el diagrama fast ustedes pueden ver que el el hecho es que nosotros tratamos de controlar la temperatura de la casa pero yo puedo controlar la temperatura con otra cosa que no sea la válvula puedo comprarme un calentón puedo poner una fogata puedo no sé meter a todos mis cuates hago una panchanca y crean en el calor humano o hacer la misma fusión pero no es el objetivo de aquí quiero que esta válvula y esta válvula controla la temperatura mediante el control del flujo y como controlas el flujo permitiendo el flujo etcétera etcétera está un poco largo pero existe este mapa una vez que ustedes ya pueden poner este mapa no sé si alcanzan a notar estos números obviamente me estoy mirando toda la metodología les estoy dando los resultados no sé si ven que hay un número junto a cada función estos numeritos de la derecha son el costo de cada una de esas funciones se llegó a descubrir cuáles eran las funciones más costosas y se buscaron alternativas para lograr esto mismo que ven aquí pero con otras ideas que implicaran a lo mejor rediseñar la forma de hacer el producto y a lo mejor podían cambiar completamente el diseño del producto pero es mucho más fácil cuando dejamos de pensar en el producto en sí y empezamos a pensar en lo que el producto hace y los elementos para no hacerles más larga la plática les voy a poner un ejemplo que a mi me encanta por sencillo si fueran que les había enseñado datos del departamento de transporte esta foto la me ayudó y se iba a tomarla el fin de semana pensaban que volvíamos para hacer ya les digo que soy bien más que yo entonces ella me ayudó a tomar esta foto y esto se conoce como cola de lagarto no es un nombre oficial no es un nombre formal pero de cariño lo dicen cola de lagarto en el caso en el caso del departamento de transporte tienen que utilizar muchas de estas colas de lagarto para un problema que hay en las carreteras que llega a suceder en ocasiones si ustedes tienen un puente un paso de nivel como este donde en un sentido pasa una autopista y por el otro sentido por abajo pasa otra autopista necesitan un pilar que sostenga el puente muy bien para proteger ese pilar se usa esa cola de lagarto porque existe el riesgo de que en un accidente vaya por ahí un camión o un coche y se vaya derechito contra el pilar y tiene varias implicaciones la más fea que me gusta es que no le vaya muy bien al paciente que llegue con su coche derechito contra ese pilar porque es hormigón puro bueno no puro pero es hormigón está muy concreto ahí puede ser que no la cuente otra es que además de que no la va a contar él ese puente ya no va a servir queda dañado en su estructura y ya no puedes dejar subir un coche ahí entonces esas colas de lagarto se ponen para desviar el flujo la función de la cola de lagarto es desviar el flujo y ellos con el hormigón estaban metiendo mucho dinero y estaban buscando la forma a través de Mario Minering de buscar los mismos resultados o sea las mismas funciones que se hacen con la cola de lagarto pero de una manera más barata y se dieron cuenta que primero la función era desviar el tráfico y la idea que se les ocurrió fue es un montón de tierra digo la carretera no la vamos a poner aquí en el centro de Morelia porque ahí con el paso de los camiones se va a ir con la lluvia y si se nos va en la carretera aplica perfectamente la autopista logra la misma función de desviar el flujo definitivamente es más ecológico es mucho más barato y es más fácil darle mantenimiento que a la unidad y eso se convirtió en un estándar a partir de ahorita el puente que se hace que se le va a poner en la protección se usa esto como estándar y esto nació pues de una idea pues sí pero como se les ocurrió la idea bueno pensando en funciones justificación dijimos tiene un costo muy bajo y en este caso una pregunta existen en el mundo muchas organizaciones que aplican value engineering que son promotoras de value engineering la más grande no sé si han oído hablar del instituto de ingenieros industriales que está aquí por ejemplo el IE ese es el grupo más grande de ingenieros industriales que vemos en el mundo tenemos 15 mil miembros ahorita y varias universidades hay varias empresas que están afiliadas a este instituto bueno este junta de ingenieros industriales pero Save International reúne a los expertos en value engineering en todo el mundo les digo ahorita son nada más el último dato que tengo mil cien miembros números remotos en las convenciones me toca conocer me toca conocer gente de Francia de China Hong Kong Estados Unidos muchos Canadá Alemania Hungría Turquía países del Medio Oriente varios hay gente de la India muchísima gente de la India de hecho la India tiene su propio todo el mundo y de América Latina para abajo soy el único de México para abajo soy el único por eso es que estamos en esta en esta promoción ¿verdad? de tratar de dar a conocer esta metodología hacia abajo de México hacia Argentina porque nos hace falta practicar esta metodología que tiene muchas oportunidades hay mucho que hacer en este tema hay mucho que aprender hay muchos beneficiados por esta metodología vamos a tener un taller martes ¿verdad? en Guadalajara donde estamos tenemos ahorita posiblemente a 30 funcionarios del gobierno del estado 25 de unas oficinas 5 de otras de otras oficinas están interesados en aplicar esto saben los órganos que pueden llegar a mí y nuestro interés es que al menos ahorita ustedes como ingenieros y hospitales sepan que esto existe sepan que existe información disponible para ustedes la sociedad por ejemplo japonesa de Value Engineering ustedes pueden bajar toda la teoría que quieran de Value Engineering de que se trata la página de ellos está en inglés también hay en inglés Save International tiene también sus manuales su estándar así como ISO 9000 tiene su estándar también Value Engineering tiene un estándar que se llama Value Management Standard que ustedes pueden bajar gratis esa página y lo pueden conocer pues está la asociación ya les había dicho la japonesa está la de Hong Kong hay dos en Corea hay una en Francia hay dos en Medio Oriente en Estados Unidos está Save International y hay varios capítulos ahí abajo no hay ninguno que yo voy a poner en América Latina entonces la invitación es a que conozcan un poco más de esto durante su carrera y traten de pensar diferente en las cosas que empiecen a usar ustedes en su casa incluso empiecen a verlas ahora como funciones y van a ver que les va a cambiar un poco el paradigma incluso si aprenden justo un tiempo Lean Manufacturing empiecen a pensar en las funciones de los procesos si quieren rediseñar los procesos ¿cuál es la función de un proceso si quieren hacer un nuevo proceso o las partes de los procesos y van a ver que van a salir algunas cosas un poco extrañas o va a haber respuestas en donde nadie les va a saber contestar como el caso que me pasa mucho con el ejemplo que les pongo del pastel mucha gente no sabe con la función del azúcar hasta aquí alguna pregunta duda queja aclaración jitomatazos lo que guste no se pierden con las dudas y aprovecho para agradecer su paciencia los subidos atentos tuvieron su vitalidad y pues invitarlos a conocer un poco más y creo que por allá hay una pregunta ¿de dónde? oí el doctor no, pero había un micrófono perdón para respetarle la parte del micrófono ¿ahí? ¿tienes? bueno, pregunta ¿el bronce lo cambiaron por plástico? no no, en el caso del cuerpo no se rediseñaron piezas a un colímero pero piezas de adentro piezas de adentro la parte externa por una razón específica no se podía quitar no podía dejar de ser bronce ¿sí? por un asunto de resistencia de la unión con las piezas no podía dejar de ser bronce porque todo el sistema de coplas de toda la casa ya es de bronce tendrías que cambiar a PVC toda la casa y como este es una el mercado es de refacciones no se no se quiso tomar la decisión a cambiarlo a plástico todavía además que todavía el mercado no estaba listo para comprarlo viéndolo de plástico entonces lo que se hizo fue la opción que escogió la empresa fue de todas las propuestas que se hicieron fueron cerca de 10 propuestas compraron 4 una de esas 4 sí tenía que ver con cambio de materiales pero eran elementos internos adentro hay un montón de piecitas que no se ven en la fotografía que van ensambladas que generan un movimiento hay unos hay unos tubitos por ejemplo que están también hechos de bronce que eso sí se cambiaron a plástico porque nadie sabía que existían el cliente nunca los ve y se cambiaron y se cambiaron por plástico y funcionaban hasta mejor que el tipo bronce y este tenía una mejor resistencia térmica no cambiaba tanto su volumen no se dilataba entonces salió un mejor producto el cliente le se dio cuenta que había cambiado de plástico la percepción del cliente fue mejorada y bajó el costo se pagó mi boleto de pleno allá ¿estás de acuerdo? no creo que les haya costado ojalá les hubiera costado medio millón de dólares en mi primera clase pero me fui en un coach se pagó el boleto de cualquiera de mis hijos no sé si te contesto ¿alguien más? como dicen no hay duda significa pero muy claro o muy evidente ¿más preguntas? ¿no? señores de nuevo muchas gracias y gracias